¿Cómo se respira un ambiente de tranquilidad, de confianza en una candidatura que va a llegar a cumplir con sus frutos como es la de Pepe Ruiz a la alcaldía de Villa del Rosario? Hoy por hoy vemos como el Partido Liberal está resurgiendo en todo el departamento, está resurgiendo en el país y vemos la emoción de la gente, la sinceridad con que la gente está llegando y el buen trabajo. De verdad que estamos bastante complacidos con este proceso, hemos de agradecer al senador Juan Fernando Cristo, al representante Alejandro Carlos Chacón, quienes de una manera muy sabia y muy tranquila llevaron a cabo un proceso que permitió como objetivo y permitió que el fruto se diera cual es la unión como hoy se está viendo, la unión en torno a un solo candidato y la unión con el apoyo de todo un partido liberal para buscar el triunfo a la alcaldía de Villa del Rosario. Asimismo también lo estamos viendo como en el municipio de Los Patios tenemos un candidato con grandes posibilidades, con muy buenas posibilidades de llegar a la alcaldía como es Julio Galvis y vemos también como en el municipio de Cúcuta la candidatura de Andrés Cristo está teniendo una acogida bastante grande y bastante amplia sobre los demás candidatos. Esto para hablar del área metropolitana porque hay muchos otros municipios donde sabemos que el partido liberal va a recobrar las alcaldías y venimos trabajando para eso. Bien, ¿qué podemos decir respecto a la expectativa que se tiene en ese momento frente a lo que pueda suceder el próximo 30 de octubre con ese candidato que se propone ahora con toda la unión del partido liberal como lo es la candidatura de la alcaldía de Villa del Rosario con el doctor Pepe Ruiz? Pues la expectativa es bastante buena, yo creo que ustedes vieron ahorita hicieron unas tomas de las imágenes de las diferentes candidaturas a los consejos de la ciudad de Villa del Rosario, vemos también la efusividad de la gente como quiere participar de este proceso, como está comprometida a trabajar en el proceso y vemos que aquí lo que hay es que trabajar. También se dio a conocer una encuesta donde vemos como el partido liberal viene subiendo mientras el otro candidato viene bajando. O sea que esto hasta ahora comienza con un leve entusiasmo y un leve movimiento que se hizo por parte de las dos campañas que había y que aspiraban a la candidatura del municipio, de la alcaldía. Vemos cómo se movió ese porcentaje, cómo se movió el liberalismo y hoy vemos que ya un liberalismo unido va a pasar por encima de todos los candidatos que hay y venimos tras la conquista de la alcaldía de Villa del Rosario.